Sí, viajo a la Mesa del Cobre, van cinco gobernadores a la Unión Europea y a mí me toca presidir la Mesa del Cobre, que digo, esto con mucho milagro digo, pero es una enorme responsabilidad y compromiso, van gobernadores de Catamarca, Mendoza, Jujuy, Salta y Aival, Secretario de Minería de la Nación.